hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo canal que se llama maujer hoy vamos a jugar con mi amigo hoy vamos a jugar velo de escuadras con mi amigo júnior preséntate júnior suscríbanse al canal y denle muchas manitas arriba el va a jugar en tablet y ahí viene mi No, cancela Un chisquicrack Chisquiche Vamos a hacer un chorro de matas por mi Antes de que entre este manco Que lo voy a hacer de agua Vamos a aplastar Heroicis, diamantes Platinos Y... Y olores Tenemos que ganar la partida Se pegó el niño manso ¿Y cómo te llamas? Voy a cortar tantito el video Heroicis, regresamos Bueno amigos, ya vamos a avanzar Con la partida Dale Junior Dale Junior Es duelo de escuadras Esa no es su cuenta Esa la está usando Dale ¿Por qué? Su celular la tumbó una bola de billar Que el otro día estábamos jugando Yo le dije ¿Estás seguro? Y él dijo ¿Sí? No pasa nada Al cabo que ya lo tengo todo roto ¿No? ¿Qué? Mira cracks ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? No sé Es que... Bueno amigos, ya estamos grabando Y no alcanzé a comprar maldita pistola Bro Así que me la tengo que fletar Con esta pistolita Bro Junior también va a entrar Porque esta tablet Es un poco letada Bro No, 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 no No, no, no No, no, no Disparo Bro Es guay Me llenan todos Me la fleto Me la fleto Tumbado No No mames Correle Junior Correle Ya me tumbe a todos Correle Junior Ahí lo tienes Correle Ya me tumbe a todos A puño Córreme 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 Me tumbe a todos Grado Me tumbe a todos A todos en caravana ¿Dónde? Acá Por abajo Ahí va Ahí viene A que no No tiene gusto Güey Es que no puedo Con esta maldita pistola La UCP Es una mierda Es muy lenta ¿Dónde? Escóndete güey Aguas No te quies así güey Después de confirmarse El primero de los dos cartas De coronavíros Registrado En el ruido Mátala 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 Yo me tumbé a tres con puño, guato. Yo me tumbé a tres, güey, con puño. Sí, estoy grabando, brother. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 Nena, o que la veo como me placer. ¿Qué quieres? ¿Por qué le dices fue a Fernanda si eres su amigo? No, me hago una escuela. Espérame, espérame. Uy, me quedé con cuatro paredes de catorce. Yo voy a la maldita bebé. Casi le doy un cabecero y no había nadie. Qué mamá. Casi le doy un cabecero. Mío. Mío. Vamos. Porque la veo como me placer. Bueno, ya se acabó el video. Ya no tengo pila. Hasta la próxima. Hasta la próxima.